La vida es parte de Paczón, yo creo que tanto como de una que con esta patinométrica como a ver, hay que tener derecho a la oportunidad de visitar. Yo creo que hay que tener una necesidad. La vida es parte de Paczón, yo creo que la gente de la escuela, como Maestro y como Don Reyes, se puede venir, federariedad número uno y dos, salud y educación. Yo creo que los cochinos están en la casa y que realmente con seguridad que Don Reyes con buenas voluntades van colaborar a todos. Los coches vienen para la casa, si se puede necesidad, pero no tienen que plantear algo. Yo creo que Don Terezo, Mateo Chávez, que hay que conocer los miembros de la comunidad. Y me voy a repetir más que Don Reyes Patal, con la buena voluntad, de dejar a usted por si le vete. Y dice que hay una necesidad. Y nos va a tener que pasar más. Por supuesto. Por lo tanto. 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 Pero por lo tanto. Si tenemos que ir a Zamax. Y si tenemos que ir a Zamax. Además de que estamos bien jugando más en paisaje. Nunca disfruta de Zamax. Por supuesto. Si tenemos que ver de alegría. Y siempre. Seguimos con Zamax. Y si tenemos que ir a Zamax. Y en su momento. Desde el Sr. Alcalde. Y ya que el momento de que los niños se han convertido en un momento en el momento, ya que no se han convertido en un lugar tan grande. Un aplauso, un aplauso. Por eso, la necesidad de hacer un propósito, un motivo de la que nos ayudara a hacer un trabajo en el que nos ayudara a hacer un trabajo. para que se formalicen a la comunidad. Con el tiempo, con el aspecto de la comunidad, pero de todas maneras, cada pensamiento, cada colombia, para que se vayan a visitar a Mardoqueu. El que se vayan a visitar a la comunidad, para que se vayan a visitar a la comunidad, pero al final, me dicen que me van a atender, Pero mientras apuntas, me preguntan que me gustan. Entonces, me gustaría que me guste. Me gustan y me gustan. Me gustan, pero me gustan. No me gustan, me gustan. Me gustan y me gustan. Y Dios te permite que me guste más comunicado. Yo creo que la gente no ha dado la vida, pero la gente no ha dado la vida. Creo que la gente no ha dado la vida. Pero por el momento... La gente no ha dado la vida más. La gente no ha dado la necesidad, la gente no ha dado la vida.